Hola, qué bueno que nos encontraste. ¿Por qué? Porque queremos acercarte a lo que está pasando en el panorama cultural y todo informado por los propios artistas. ¿Quieres conocer detalles de ellos que tal vez no sabías? Acompáñanos hoy con nuestro invitado, Julio Rigal. ¿Cómo te sientes? Bueno, a pesar de los tiempos que estamos viviendo ahora, que son caóticos para todo el mundo, y bueno, un poco caótico e inesperado también, me siento bastante bien ya que en esta cuarentena he estado activo a pesar de toda esta situación. Y bueno, tú sabes, un guerrero nunca se rinde y ahí seguimos por las redes sociales haciendo música linda para el público que se lo merece siempre. Claro que sí. Y bueno, muy contento, muy contento igual de estar hablando contigo, igual super, 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 super. Vamos a comenzar unas pequeñas preguntas para tratar de acercarte un poquito a las personas que te siguen. Bueno, digamos que la palabra amor es una palabra muy significativa y es una palabra y un sentimiento el cual nos identifica a todos en algún momento de la vida, empezando por el amor hacia la familia, hacia tu mamá, hacia tus padres. Muy bien, me parece muy bien y concuerdo contigo. Pero yo quiero que tú suenes esa trompeta y tú me digas cómo sonaría para ti la palabra amor. Ok, vamos para allá. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por dedicarnos a esas notas tan lindas Y vamos a seguir con las palabritas Tanto el arte, la música, la trompeta Son cosas que ya no pueden dejar de existir en mi vida Si yo dejo de hacer eso Creo que ya muero, muero ¿Qué significa para ti el nombre Bárbara? Oh, Bárbara Bueno, Bárbara es mi mamá Por la cual, bueno, Bárbara y Julio Son mis padres Y bueno, por ellos estoy aquí también en este mundo Y a los cuales les agradezco Todo lo que han hecho por mí Todo el sacrificio que tuvieron que pasar en mi infancia Estando en la escuela de música Bueno, tú conoces eso Porque bueno, nosotros fuimos compañeros de escuela Y tanto tú como yo Pasamos, sabes, muy difícil Y es muy sacrificada esta carrera La verdad Así mismo es Y el nombre de Maylenis Bueno, Maylenis es una diosa para mí Ya que Imagínate Tiene tantos talentos Empezando por ser una gloria deportiva Que esto no mucha gente lo sabe Porque bueno El nado sincronizado aquí en Cuba No es muy No es muy popular Pero bueno Que se sepa que Maylenis Castillo No le gusta que le digan Maylenis Sino Mike Castillo Gloria deportiva El nado sincronizado Además de ser editora de video O sea, es la que me edita Los videos que ven por internet Productora O sea, me organiza la vida La verdad Yo sin ella ahora mismo No sería nada No sería nada ni nadie La verdad Porque ella Ella todo está pendiente Para que hablen Es una cosa Es una cosa maravillosa La verdad A mí me llama mucho la atención Este proyecto que tú tienes Acerca de la música electrónica Y el jazz Que bueno Lo ha sintetizado todo A través de Equilibrium ¿Cómo es que llega? ¿Bajo qué circunstancias? Cuéntame un poquitico al respecto Bueno, te diré que Equilibrium Está fundado hace algunos años Y nació siendo un quinteto de jazz O sea En aquel tiempo Estaba más enmarcado En lo que es El latin jazz Y este fue el formato Que hice en aquel momento En un quinteto Donde bueno Por ahí pasaron jóvenes jazzistas Que hoy en día son Conocidísimos aquí en Cuba Es súper, súper bueno Y súper feliz De haber compartido con ellos Mi música principalmente Y bueno Después de eso Es que bueno Ya Es bastante difícil Hay que ser sinceros Es bastante difícil Mantener un grupo Más aquí en Cuba Que hay varias dificultades Con los mismos músicos Que están en varias agrupaciones Y no pueden como que Enmarcarse en una sola Entonces A partir de este punto Decidí Como que Reducir el formato E incursionar En otra En otra tendencia Que en este caso Es la música electrónica Cuéntame un poquitico Acerca del proceso de creación ¿Lo haces tú solo? ¿Es con el DJ? ¿Con el otro Integrante del proyecto? Cuéntame Bueno En este caso Realmente Ahí tuve que acudir A los conocimientos Ya Electrónicos Por así decirlo De DJ Más bien Yo compongo Como Compone Como una composición Normal De jazz Entonces Eso Lo complementamos Con el DJ Cuando Unimos estas dos cosas Que ahí es donde Se forma La fusión Y todo Este tipo De mezcolanza El DJ Se llama DJ Drew Andrés Pardo Y en el saxo alto De no Flauta Es un genio Pablo Cruz Es un joven Jazzista Que hace poco El maestro Emilio Bea Compartió Un escrito De él Maravilloso Y yo lo compartí Por supuesto Deseándole Lo mejor del mundo En su carrera Si puedes escoger Entre música cubana Electrónica O jazz ¿Qué escogerías? Si tendría que escoger Te diría Latin jazz O sea La música cubana Con el jazz Así que La electrónica Es lo que estoy haciendo Ahora Y así Así que ya tú sabes Hace poco Viviste una experiencia Muy peculiar Que fue El festival Online Sims Con tu proyecto Con Equilibrium El festival Online Selina Fue una oportunidad Muy Muy buena Porque Es un festival Donde Hay mucho público Donde te puede ver Mucha gente Mucha gente A punto de Llegar a 60 mil O más Personas Es un festival Electrónico ¿No? De música electrónica O alternativa Digamos Entre esas dos cosas Pero bueno Esta gente Que llegan A 60 mil O más Vistas View Son ya gente Que están Yo sé Están colocadas Nosotros somos Como quien dice Para el mundo entero Un grupo Nobel Por así decirlo Y muy contentos Porque realmente Pudimos alcanzar 13 mil vistas Que para nosotros Es un Súper loro Jamás pensar Que iba a pasar eso Y una vez plus se formó a partir de una idea que tuve yo de hacer el danzón a cuatro trompetas como se llama el danzón se llama cómplices el cual había hecho hace muchos años con una trompetita que se llama maite montelé nada tuvo esta esta genial idea lo digo así con toda modestia porque de ahí surge el cuba trupe plus a medida de que mismo numa después de estar en el proceso de grabación del danzón me propone esta idea me dice julio porque no hacemos un proyecto a cuatro trompetas defendiendo la música cubana la trompetística cubana que es muy importante cosa que está un poco dispersa o sea pienso que ha estado un poco dispersa a través de la historia porque no se ha notificado mucho saben aquí en cuba en cuanto a profundizar en cuanto a ese tema de los trompetistas cubanos que han dejado su legado entonces nada lo hicimos con lazar en esto no más tonado y sidrón y tommy lowry los tres excelentísimos trompetistas estoy súper súper contento con este proyecto ya que es una ahí te digo que hacemos la balanza del equilibrio o sea estoy estoy en la electrónica y estoy en en el latín jazz son dos cosas que se complementan o sea más en me llenan y nada de verdad contentísimo con esta idea que tuvo numa y más a raíz del danzón que fue un éxito además del chacharrí que bueno tengo que decirlo aquí no es por especular pero el chacharrí tuvo tanto éxito que el mismo maestro arturo sandoval lo comentó y lo compartió en su página lo cual o sea felicitándonos y lo cual para nosotros bueno eso fue un día de gloria al cual estuvimos todos en las nubes la verdad entonces eso da la nota de que el proyecto de verdad funciona y tiene y tiene lo suyo y va para adelante eso eso bueno julito yo sé yo sé de buena tinta fíjate a mí me han dicho que a usted le gusta cantar es esto que ya que sí 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 claro bueno yo te voy a dar una pregunta la tinta la tinta te informó bien jajajaja menos mal que tengo buenos informantes menos mal también acá tú te animarías a defender algún tema pero con tu voz en vez de con la trompeta yo no canto yo no soy cantante ni me considero cantante simplemente cumplir ese cumplir cumplo ese error en banda ancha o sea allí si banda ancha donde simplemente hago unos coros unos coros con unas guías pero bueno realmente no creo o sea como músico que soy no creo que pueda cantar una canción defender una canción como tal entiende tendría que prepararme tendría que prepararme o quizás hacer un trabajo serio en cuanto a eso pero yo te escuché en yo tengo yo te escuché en el cómplice cantando sí unos corticos vamos a cantar algo dale dale alguna cosita cortica lo que tú quieras lo que tú quieras imagínate tú su serie esto no me lo habías dicho sorpresas bueno para que vean que yo no canto oigan esto dice así incluso no me sé ni la letra voy a hacer un cortico nada más me cogiste desprevenido no importa quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir exactamente ve que no me sé ni la letra muchacha no me sé ningún tema vamos a hacer una cosa si ya no me puedes cantar las letras porque eres un desmemoriado entonces vamos a escatear un poco que te parece ok ok ¡Gracias! ¿Hay algún otro tema, algún video de Equilibrium o de Cuban Trumpet Plus que tú quieras recomendarle a las personas que nos están mirando? Quisiera recomendar por parte de Equilibrium, tenemos un tema, o sea, un audiovisual que hicimos hace dos meses que está en YouTube y en Facebook e Instagram, un tema que se llama Sunrise. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por parte de Cuban Trumpet Plus, quiero recomendar el Danzón Cómplices y el Chacha Riff que ya está en todas las plataformas igual, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Esperen el próximo tema que viene de la autoridad de Tommy Lowry. ¡Qué bien! Es un hit, es un hit también, no es por nada, pero es un hit también, es un Latin Jazz de hecho. Hasta ahora hemos estado tratando de estar cubriendo los géneros antológicos de la música cubana como el Danzón, el Chacha Chacha, ahora viene un Latin Jazz, después tendremos un bolero. O sea, le estoy adelantando cosas, o sea, la ideología del Trumpet Plus es la siguiente, de que todos los temas en esta primera etapa sean de la autoría de cada uno de nosotros, o sea, temas inéditos y defendiendo un género diferente. O sea, viene un Latin Jazz, viene un bolero y por mi parte viene un mambo. ¡Anda! Así que, vamos, vamos, espero que todos gocen con él y que lo disfruten tanto como han disfrutado los temas anteriores. Vamos a empezar suavecito. ¿Cuál es tu palabra favorita? Uy, mi palabra favorita. Bueno, digamos que, digamos que música es lo que me identifica sobre todas las cosas. Muy bien, perfecto. Imagínate que tú eres un superhéroe. ¿Qué superpoder tú tendrías? ¡Gandera! Imagínate tú. Mi superpoder sería ennoblecer las almas de todo el mundo. ¿Viajar al pasado o al futuro? Viajar al pasado sería un error. Sería ir al futuro con lo aprendido en el pasado. ¿La serie de dibujos animados favorita tuya? Uy, bueno. No tengo uno favorito, sino tengo varios. Chuncha. ¡Claro! Todos esos muñequitos que fueron súper buenos. Con orquestaciones súper buenas también que a veces uno no se da cuenta porque, bueno, está inmerso más prestando atención a los dibujos animados. Pero lo que está sonando atrás es una bestialidad, realmente. Exacto. Bueno, ya viéndonos del panorama nacional, ¿no? Rick and Morty, American Dad, Los Simpsons, toda esa gente que son geniales, la verdad. Si pudieras escoger otra profesión, ¿cuál sería? Otra profesión, otra profesión. Chica, te diría, ¿sabes cuál sería chef? ¿En serio? Yes, yes. Sería chef. Sería chef de cocina. De hecho, somos, o sea, Mai y yo somos fanáticos. Vemos master chef. No es menos cierto que es un arte que tal vez no, la gente no lo ve así, ¿no? Sino que la gente piensa que el arte es la pintura, es la música, el baile, etc. Pero el arte culinario es súper lindo y súper difícil. ¿Qué profesión no escogerías nunca? Todas las profesiones son importantes porque es lo que mantiene el equilibrio de la sociedad. Entonces yo, no hay ninguna profesión que no quisiera hacer nunca. Si tengo que hacer algo en algún momento, lo haría con toda voluntad. ¿Perros o gatos? Perros. Mencióname algo que sea muy, muy, muy valioso para ti. Esto que tengo a mi lado, la computadora. Esto es algo muy valioso para mí, sucede, porque es una herramienta de trabajo principalmente, sin quitar la trompeta, por supuesto. Claro. No vamos a hablar de, no vamos a hablar de la trompeta porque ya eso es algo que se sabe, que ya, bueno, eso es algo, es un parte de mí. Intrínseco. Es una herramienta, exacto, esta herramienta que vemos aquí, que es la que hace posible este mismo encuentro incluso, ¿entiendes? Exacto. Oye, mi Julito, tú no sabes lo contenta que yo estoy de haber coincidido contigo, en serio. Estás subiendo contenido de mucha calidad a las redes y del amor y otras artes es tu plataforma de ahora en adelante. Realmente estoy muy contento igual de haber coincidido contigo, ya que tenemos, bueno, historias de la infancia, en la escuela de música y de verdad me alegra mucho de que hayas hecho este proyecto tan lindo para promover la música, el arte en general. Muchas gracias, de verdad, por esta entrevista tan linda, tan divertida principalmente. Y nada, tú sabes, estoy aquí para lo que necesiten y un beso para ti, para tu esposo y para todos los seguidores que van a ver esta entrevista. Antes de irnos, yo quisiera que tú nos regalaras una foto tomada por ti del lugar que más te guste de Cuba. Julito, muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima, seguro. Ok, ok. Oeme, entonces, tú me agradeciste por mi tiempo, pero agradecerme por los datos también. Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias por ver el video.